El Ali Espósito, vio tus fotos para Ecus y lo primero que dijo que había salido muy lindo, es muy generoso de tu parte. Sí, por supuesto, porque es una chica súper generosa y es recontra talentosa, recontra. Así que está buenísimo, viste, y ella también está haciendo súper bien y está muy bueno que sigue ese camino y explayándose en lo que sabe hacer, que es muy buena.